Me llaman el tornadero, tornaderos de mi tierra, Me llaman el tornadero, tornaderos de mi tierra, tornaditas de mi vida, que le canto a mi chorina, tornaditas de mi vida, tornaditas de mi amor. Cantando por San Francisco, hasta San Juan llegaré, donde me espera mi Juambra, la dueña de mi guerra. Yo le diremos que hacemos chorizo de mis amores, el himno será, juntito los dos, cantando nuestros amores. La gente dirá, no hay nada que hacer, de ser matrimonios y hacer. Me llaman el tornadero, tornadero de mi tierra, Me llaman el tornadero, tornadero de mi tierra, tornaditas de mi vida, que le canto a mi chorina, tornaditas de mi vida, tornaditas de mi amor. Cantando por San Francisco, hasta San Juan llegaré, donde me espera mi Juambra, la dueña de mi guerra. Yo le diremos que hacemos chorizo de mis amores, El himno será, juntito los dos, cantando nuestros amores. La gente dirá, no hay nada que hacer, de ser matrimonios y hacer.